Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar al mundo. Malala Yusapsay. Muy buenos días, honorables representantes de la 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, en coordinación con las autoridades que lo convocan. Hoy quiero agradecer a las autoridades el hacer posible que niños como yo seamos portavoces de diversos temas controversiales que atañen a la sociedad sin importar edad, género, religión y estatus social. Mi nombre es Jimena Domínguez Lora y para mí es un gusto participar en el 8º Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2018. Represento a la Escuela Primaria Federal Narcisa Mendoza del turno matutino con el tema de la escuela que queremos. Quiero que mis palabras retumban por el viento. Quiero una escuela en la que yo creo un segundo hogar, pues la mayor parte del día la paso en ella. Quiero una escuela en la que yo me sienta cómoda y segura y no una que se esté cayendo a pedazos. Quiero sentirme orgullosa de estudiar en una escuela pública y no avergonzada de las carencias que hoy observo. Hablamos de una calidad educativa, pero ¿existen escuelas de calidad? Es alarmante la problemática en la que recae y tiene origen al bajo presupuesto que el gobierno destina a las escuelas. ¿Dónde están aquellos recursos que se escuchan? Hablo por todos los niños que se encuentran en lugares remotos, deseando una escuela que los impulsa a seguir y aquellos que por diversas circunstancias, más allá de su control, se ven obligados a desertar. Quiero una escuela que me ayude a concretar mis propios pensamientos. Deseo una escuela que desarrolle mis habilidades y competencias. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Según el artículo 3, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Así como una educación laica, obligatoria y gratuita. Necesitamos un cambio de mentalidad por parte de todos los actores involucrados. Pades de familia, alumnos y hasta del propio sistema educativo. Por otra parte, existen buenos maestros con corazón. La docencia es la única profesión que crea las profesiones. Maestro, sé que tu trabajo es cansado y que a veces no se te aprecia ni se te valora. Pero no bajes la guardia, porque tu lucha y mi lucha no habrán valido la pena. Esta noche soñaré con la escuela que quiero, aunque sea un sueño eternamente utópico. Gracias.